¿Cómo llegas al tejido textil? Pues mira, yo estudié diseño gráfico, yo estaba como que enfocando mi creatividad hacia lo digital, en el momento en el que yo estudié estaba muy de moda y fue como así donde me llevó, pero ya en el camino me di cuenta que no era mi pasión, aunque trabajé de eso un buen tiempo, en algún momento renuncié a todo y decidí seguir buscando alguna otra cosa que me hiciera pues sentir algo, ¿no? respecto a mi trabajo, mi trabajo. Entonces, lo que hice o lo que se me ocurrió en ese momento fue meterme en posgrado, renuncié y me metí a un posgrado, dije, si sigo estudiando me va a llevar a una búsqueda más profunda y dicho y hecho así fue. Entré a la Academia San Carlos y ya que mi proyecto de tesis era enfocado a los rebozos de Tenancingo, tuve la oportunidad de entrar al taller de Leticia Arroyo, mi maestra. Mis respetos para la profesora Leticia Arroyo, la amo, un saludo Leticia. Ella me enseñó todo lo que sé, o por lo menos las bases que son muy importantes, todos los cimientos de todo lo que sé, ella me los enseñó, me enseñó sobre la técnica, me enseñó de disciplina, me enseñó de tintes naturales, me enseñó todo. Y a partir de ese momento, en el momento en el que yo toqué el telar, sentí la magia, sí, dije, no, esto tiene que, esto tiene que tener más. Y entonces, aunado a que yo estaba haciendo la tesis de rebozos y que estaba también subiéndome al telar de pedal en Tenancingo con mi maestro Don Fito, imagínate, yo tenía por un lado a un maestro artesano que tiene premios, que es Adolfo, le decimos Don Fito, él es mi gran maestro también. Y del otro lado yo tenía Leticia Arroyo, pues una retroalimentación. Entonces yo sentí así en ese momento todo lo que debía de, todo lo que estaba yo buscando, todo este tiempo sentir. Y fue cuando empecé a ver la manera de vivir de ello. No fue fácil, la verdad es que yo estuve todavía trabajando en un trabajo fundamental muchos años, ya al mismo tiempo trabajando en este proceso de creación textil, por varios años hasta que por fin pude emanciparme y hacer solo esto. Pero ha sido un trabajo de muchos, muchos años. Ese salto que vas, de decir, ya no voy a depender de un pago fijo, ¿qué tal es ese sentimiento? Pues se siente muy feo, de hecho fueron varias noches de llorar, varias noches de estar enojada, de sentir desesperación porque obviamente está la incertidumbre. Sí, 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 no, no, a nadie le voy a decir que es fácil porque no es cierto. ¿Más que no tiene que decir que es fácil? Sí, va a ser un mentiroso porque realmente la realidad es que cualquier momento al que te enfrentas todos son complicados, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos estas creencias muy arraigadas de que el trabajo formal, de que el seguro médico, de que muchas cosas. Y cuando las sueltas y te aventuras es difícil, es complicado. Afortunadamente tengo en mi entorno personas que confían en mí y yo misma he aprendido con el tiempo a confiar en mí. Y desde ahí pues vamos para arriba. Afortunadamente esa ha sido la base de que yo siga avanzando hacia arriba, que confío en lo que estoy haciendo y que tengo en mi entorno. Gente que me apoya y confía en mí. ¿Ya cuánto tiempo tienes dando clases? Dando clases van a ser seis años. ¡Guau! Cuéntales a las chicas, de ese, así como en el patchwork decimos que las telas no solo se unen en telas, sino se unen en vida. Y aquí entrelazamos vivencias, entrelazamos pues muchas cosas, ¿no? Cuéntame tu experiencia en estos seis años con todos esos círculos que has formado. Pues la verdad es que para mí el dar talleres fue un descubrimiento. Yo no pensaba dedicarme a dar talleres, yo lo que quiero es hacer cultura. O sea, yo, 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 mi, mi, mi objetivo final es ser una persona que hace, ¿no? Mi, 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 mi idea de dar el paso hacia los talleres era, para mí fue como un, ah, pues por ahí puedo entrar, yo sé algo, puedo entrar por ahí y empezar a enseñarles. Y desde ahí trabajando en las casas de cultura, pues puedo participar en esto, lo que yo. Fue un gran descubrimiento llegar a mí, las primeras veces no llegó nadie, tenía grillitos en mis talleres, nadie me topaba, estuve pegando carteles en el metro, nadie llegaba. Y ya cuando tuve mi primer grupo, que recuerdo muy bien, fue en Santa María la Ribera, siete mujeres de contextos muy distintos y en ese entonces los talleres duraban, mis talleres duraban cuatro sesiones. Entonces había mucha mayor oportunidad de conectar con esas personas. Ellas me enseñaron, o sea, ellas, cuando yo vi el grupo y vi que estaban felices y que llegaban contentas al taller porque tenían problemas en su casa, les hablaban que la hija ya les está llamando porque no sé qué y desconectarse de eso y estar en un lugar que les gustaba, que les gustaba la actividad, que les gustaba el grupo que tenían, me hizo darme cuenta de que era un espacio de mágica. Y desde ahí me hice muy adicta, muy adicta, o sea, le comento a mi novio constantemente, ¿no? Porque de repente me da como el bajón, porque a lo mejor por la agenda que yo creo, que no siempre es igual, a lo mejor tuve tres semanas sin dar taller y me da el bajón así de que, ya no puedo, no he estado conmigo porque tejo, te tejo, tejo, ok. Pero no estoy con mis grupos, no tengo mis grupos, no me estoy cagando de la risa con ellas, no les estoy ayudando a crear algo, no estoy escuchando sus historias. Entonces esa parte de mí me hizo también darme cuenta de que es parte de mi labor en este mundo. A lo mejor suena muy, ¿no? Muy pretencioso, ¿no? Pero yo sí me di cuenta de que es algo que hago bien. O sea, conectarlas, ayudarlas como a generar redes, ¿no? Me di cuenta que es algo que, por una propia necesidad, me lo preguntaban también la primera vez, me lo preguntaron, que porque esa es mi intención, pues también viene una necesidad de carencia, o sea, una carencia que yo tuve en algún momento y que me hace empatizar con personas que tienen carencias de todo tipo de emociones, de todo tipo de... Entonces desde ahí pues me hace empatizar y siento que soy muy buena conectada, la verdad. Y ya luego el tejido, que es muy genial, pero ha sido una trayectoria y un caminar que me ha ido descubriendo cosas y cada vez es como... sale una ramificación de una potencialidad que puedo aprovechar desde el tejido. A mí me impresionó tu capacidad para adaptarte a cada proyecto que tenías frente a ti. Esa manera de bajar la idea y de potenciarla más a tanto. ¿Cómo alcanzas ese tipo de abstracción? ¿Cómo logras eso en la reciente? Yo creo que como todo es experiencia, me refiero a experiencia de tanto que he tejido, tantas soluciones que yo he tenido que encontrar dentro de mis propias ideas. Yo cuando hice, la primera vez que hice un corazón anatómico, tuve que enfrentarme a... pero quisiera hacerle como volumen, como le hago, y entonces mi cerebro constantemente con mis propios proyectos está generando nuevas formas de solucionar y también los grupos por completo me enseñan. Este grupo que tuvimos y los Violeta no es la excepción. Imagínate, eran 30 personas con ideas totalmente distintas y además ustedes también me gustaban algo. No era nada más de que yo dijera no, sino que... Es que a mí se me ocurre como... Y a ellos decían, ¡ay, sí, está genial! Esa idea mucho mejor que la mía, ¿no? La... yendo, volviendo a tu pregunta, creo que tiene que ver con las tantísimas veces que yo he estado ayudando a otras personas a tejer y yo tejiendo, lo que me hace como esa agilidad para resolver rápido la cuestión visual. Pero también tiene mucho que ver con que yo con cada una de ustedes, o sea, las conozco. O sea, no son entes que están tejiendo, son personas que tienen un nombre, que tienen una idea, que tienen un contexto. Y entonces trato un poco de... ¡Ay, se me fue la palabra! De adaptarme. Yo me adapto a ti, me adapto a tus ideas, me adapto a tu proceso porque es más lento, o es más rápido, o tienes tú muchas ideas y no sabes cuál, no tienes ninguna idea y entonces yo te aporto. O sea, es observar a cada una y ver qué necesitan. Creo que eso es lo que me ha... me ha ayudado a hacer bien mi trabajo, que las observo. Y desde ahí, como que identifico quién sí, quién no. Cuéntame, ¿de tus talleres qué das? ¿Cuántas técnicas manitas en esos talleres? ¡Uy! Sí, de todas, porque es parte de... creo que la forma en la que yo doy los talleres tiene más que ver con una experimentación textil que con un ven a aprender tejido entre ellos. Anda, exacto. No es de ven y esto se hace así, así es. Exacto, no es ABCD, no es llegas a mi taller, ¿qué idea tienes tú? ¿qué has hecho? ¿sabes hacer cachillo? Porque siempre les pregunto, ¿no? No recuerdo si a usted les pregunto, creo que sí. Pero siempre les pregunto, ¿qué sabes hacer? ¿bordas? ¿qué haces? Y ya sobre eso, yo trato de identificar qué potencialidad le puedo dar a su trabajo. Si alguien me dice, yo bordo, entonces yo le puedo decir, oye, ¿qué te parece si esto lo hacemos bordado? Yo te puedo decir que conozco la mayoría de las técnicas, ¿no? O sea, conozco el crochet, conozco el bordado, conozco el telar, conozco el telar de cintura también, el telar de pedal, los conozco. Yo soy especialista en telar, en esa técnica, tramado textil, es mi especialidad, no me considero capaz de mostrar en un taller, en una clase, otras técnicas, ¿no? Yo venderte un taller de ganchillo no me considero capaz, lo que sí me considero capaz es de invitarte a explorar la técnica dentro del telar. O sea, si tú quieres hacer flores, pues te invito a que intentes hacerlo con otra técnica diferente para que tú mismo experimentes y explores otras posibilidades. Va desde ahí un poco. O sea, te puedo decir que abarcamos de todo, pero también es una salpicada, ¿no? Se trata de no clavarse tanto en un manual de A-B, sino más bien en buscar intersecciones. Abrirme el abanico de posibilidades. Pues para que el potencial creativo sea mucho mayor. Por ejemplo, si algún espacio cultural me busca, yo con mucho gusto veo la manera y hacemos el trabajo en Pesista Calla, hacemos el trabajo en Puebla, hacemos el trabajo en donde sea. Cuéntame acerca de Hilos Violenta, para que las personas sepan. Pues Hilos Violenta justo nace de toda esta historia que les acabo de contar, de toda esta experiencia que yo tengo y que he detectado en los grupos de tejido. Yo tengo mucha conexión y magia. Y porque sé además que el mundo no es siempre, o no debería de ser y se puede crear mundos distintos, me refiero a que no tiene que ser siempre todo tan capitalista, ¿no? Este proyecto va desde el Cora, y así es, no hay más, de yo buscar una participación. Yo lo que quería era tener esta experiencia donde cada una hiciera lo que le saliera, ¿no? En mis talleres generalmente yo pongo un ejemplo y lo replican, ¿no? Le ponen de su cosecha, le agregan dos, tres cositas, o un chingo y sale fabuloso. Pero la realidad es que viene de una base. En este caso yo tenía muchas ganas de ver de cero cómo ustedes harían sus propuestas. Y la idea de abrirlo como a todo el mundo, que tuviera que ver si puedes pagar, si no puedes pagar, si tienes acceso a, sino que simplemente tienes ganas y compromiso y eres mujer. Bueno, ¿por qué solo mujeres? Mis talleres no son separatistas, pero este yo sí lo quise hacer separatista porque viene de una temática rumbo al 8M y abuelo mucho por los espacios que seguimos necesitando, que todavía no son equitativos en cuestión de género, ni cuestión de contexto socioeconómico, ni desde muchos aspectos no son equitativos. A las mujeres nos siguen faltando espacios, sobre todo espacios seguros, donde conectar, donde estar a gusto. Y viene también de eso. O sea, era una iniciativa de buscar creatividad, potencializar esa creatividad, pero también aprovechar el vínculo que se puede generar en estas dinámicas de labores manuales. O sea, podemos poner de ejemplo como antes, bueno, como mujeres nos juntábamos para bordar, nos juntábamos y siempre era la platicadita, siempre, ¿no? Abogo un poco por eso, aunque ya no es tan igual, porque pues ya no somos tan tradicionalmente de estarnos dando... En la sensación de mantener ese espacio. Ah, exacto. Pero abogo un poco por ese contexto y traerlo como a la modernidad y decir, todavía nos juntamos para hacer cosas y nos contamos nuestras vidas en ese proceso. Cuéntame, ¿desde cuándo inicia? Bueno, ahorita todo el trabajo, ¿no? ¿Fueron dos meses? Sí, sí, sí. Mira, la propuesta se planificó en diciembre. En enero ya estábamos abriendo convocatoria. El 18 de enero empezamos y terminamos el 29 de febrero. Las jornadas de tejido dos veces por semana, cuatro horas cada sesión. Sí, sí, sí. Y estuvieron todas al pie del cañón. Yo estoy muy feliz por eso y muy agradecida, la verdad, por eso, porque estuvieron al pie del cañón. Era lo que yo más temía, porque generalmente somos muy de... ¡Ay, sí, me late! Y a lo menos ahora ya después de dos sesiones ya me dio... ¡Hoy no puedo! Hoy no puedo, ya me enfermé. Pero sabes que esa parte que va encausada a la necesidad fue lo que impulsó a hacer... Claro, y es que eso me gustó, porque ya no era como de... ¡Ay, vente! Te invito a tejer a mi taller, cuesta tanto. No. Estoy a explicarle de dónde viene todo el contexto que tiene. Le entras y le entraron y le entraron con todo y el resultado, pues, es esta... cuesta ir a decir en escena. Pues prácticamente es la parte delante de la gente, bien. O sea, es una obra. Pero todo esto, el montaje, el resultado de esa participación tan comprometida de todas, tan amorosa, tan chingona, la verdad. Fue muy bonito. Y sí, fueron dos meses de trabajo, de todas. ¿Cuántas chicas vinieron? Pues mira, iniciamos con bastantes, iniciamos con 36, luego por azares de la vida, porque así pasa, unas no pudieron seguir en el proyecto. Y concluimos con 29 mujeres y una pequeña de 12 años, muy rifada también. Y su mamá la trajo. Eso. Pero lo padre, bueno, aparte de que éramos tantas, ¿cuántas piezas se juntaron? ¡Ah! 56 piezas, amigas, más las dos mías. Pero sí, fueron 56 piezas, sí, de mujeres que... y bien terminadas y con una gran calidad y con toda su esencia en ellas. Fue muy fabuloso. Nada hecho así al fregadaso. Al fregadaso. Por favor, invítale a las chicas a que vengan a ver tu trabajo. Sí, las invito a todas y todos, si por ahí hay un colado. ¡Ah! Pasa a veces. Los invito, las invito a todas a venir aquí al Centro Cultural PES Iztacala. Está dentro de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, aquí en Tlanipantla. Está abierta al público. Vamos a estar, bueno, va a estar desde, a partir de hoy, primero de marzo 2024 y termina el 2 de abril 2024. Pueden venir aquí a apreciar de cerca las piezas porque la verdad ni videos ni fotos les hacen justicia. Tienes que venir en persona a ver la pieza terminada porque tiene textura, relieve, amor. Claro. Por favor, por favor, compárteles a las chicas tus redes. ¿Dónde se pueden buscar para ver tu trabajo? Pues en todas las redes como Coco Tecnicolor, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. En todos lados como Coco Tecnicolor, ahí andamos. Salúdenme, echenme porras o inscribanse a mis talleres. Exacto. Ahí pueden ver todo lo que hace Coco. Ahí publica, anuncia y la pueden ir a buscar en la mesa. Coco, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Lina, y muchas felicidades también porque participaste. Siempre me encantó, me encantó, estuvo genial. Pues vamos a seguir colaborando con ella, seguramente. Todo un gusto. Muchachas, bobinas llenas, muchas muy felices. Nos vemos pronto. No, muchas gracias. No, muchas gracias. CC por Antarctica Films Argentina